Bien, comenzamos con el alta del panel Galaxy en el conector Galaxy. Antes de nada, recordaros que es uno de los requisitos clave de la integración. En este caso, nosotros estamos trabajando con el firewall desactivado. De esta manera no tengo ninguna restricción de puertos. Si en instalaciones de clientes finales nos permiten esta opción de tener el firewall desactivado, lo que tendréis que hacer será aseguraros que al menos los puertos necesarios para el funcionamiento de GIC central como para el funcionamiento de Galaxy estén abiertos. Como hemos indicado, Galaxy utiliza dos puertos, el 1002 para enviar la información a Optimus y el 1005 para recibir la información desde Optimus, los puertos de escucha. 1002, 1005, esos dos que estén abiertos. Además, hay que hacer hincapié en que desde HitVision, esta integración nos basamos en que ya la Galaxy nos viene preconfigurada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el instalador que tiene experiencia con el funcionamiento del programa Front Cell haya realizado esta configuración que detallamos en un vídeo anterior a través del teclado. Esa configuración se puede hacer a través de Front Cell. Y también necesitamos dos requisitos, quizá digamos mandatorios, obligatorios, que son el modo grupo habilitado y que las zonas que vayamos a utilizar estén programadas como 24 horas. Con esos dos recursos o esos dos requerimientos y la configuración que hemos visto a través del teclado, que también se puede hacer por Front Cell, tendríamos nuestra Galaxy lista para darla de alta. Si os acordáis, cuando hicimos aquel vídeo, la Galaxy le puse la IP 192.168.50.46, que es dentro de mi rango. Y como servidor, pues puse la dirección IP 50.3, que como podéis ver, es la dirección de mi servidor. Entonces, comenzamos el alta del dispositivo pinchando aquí en alta. Lo primero que nos encontramos es un desplegable para seleccionar el modelo de Galaxy que tenemos. Muy importante que esta solución solo funciona o ha sido probada con el modelo Galaxy Dimension, exclusivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que descartamos por ahora el modelo Flex de Galaxy. Exclusivamente Galaxy Dimension. No obstante, tenemos las cuatro posibilidades según su capacidad por zonas 48.96, 264 y 520. En este caso, nosotros tenemos una 264, que es la que voy a seleccionar. Dirección IP, tal y como he mencionado antes, 192.168.50.46. Verificamos que desde el servidor tengo PIN a esa IP. Como podéis ver, perdonad que estaba un poquito flojo el cable. Ahí está. Ahí tenemos la comunicación con la Galaxy. Cerramos esta ventana y continuamos. El puerto, como he dicho, el 1005, va a ser el puerto por el que Optimus va a comunicar con la central Galaxy. Recomendamos no cambiar este puerto. Es un puerto estándar fijado por Honeywell. No se recomienda cambiar dicho puerto. El nombre del dispositivo, pues voy a llamarlo Galaxy. Dimension 264, por ejemplo. Y la contraseña. La contraseña, si miráis el manual de la solución, el password que nos indica aquí es el usuario 543210, que es la contraseña para el usuario remoto. El siguiente paso es seleccionar los recursos de Galaxy, del panel Galaxy, que nos vamos a traer hacia HIC central. En este caso, pues tengo, como hemos dicho, tenemos que tener la Galaxy preconfigurada. De esta manera, pues el técnico que vaya a hacer esta puesta en marcha o esta captura de datos, si es el mismo que ha configurado la Galaxy, ya sabe cuántos grupos y cuántas zonas y salidas tiene configuradas. Entonces, en este caso voy a activar el grupo A1, me voy a importar el grupo A1. Y en mi caso, pues tengo la zona 11 y la zona 1001 como configuradas para mi central. Las tengo cableadas. El resto no las tengo cableadas, con lo cual no las selecciono. Y en el apartado de salidas, pues me voy a coger la salida 1001, ¿vale? Entonces, como podéis ver, solo traigo los recursos que tengo configurados en la Galaxy, ¿vale? Me podría traer todos, ¿vale? Como podéis ver, podría traer todos, pero no es necesario si no están cableados, ¿vale? Lo único que vamos a causar con esto es que haya más recursos en HIC central y reduzcamos las capacidades de rendimiento del hardware, ¿vale? Entonces, muy importante traernos única y exclusivamente las zonas, grupos y salidas que tengamos configurados en la Galaxy. Terminamos la operativa con añadir, ¿vale? Y ahí tenemos ya dada de alta nuestra central Galaxy en el conector Galaxy. Aquí llega otro punto muy importante, ¿vale? Que es, si llegamos a seguir dando de alta más paneles, ¿vale? Pues podría darse el caso de que coexistan en la misma zona, pero en diferente panel. Entonces, esto luego, a la hora de crear el flow en Optimus, para traernos la información y actuar sobre HIC central, ¿vale? Pues puede resultar muy caótico el identificar una zona, por ejemplo, la 1017, si está configurada en 20 paneles, ¿vale? Entonces, lo que se recomienda aquí, lo que recomendamos es acceder a este menú de operación que pone editar, ¿vale? Y renombrar los grupos, las zonas y las salidas acorde o de alguna manera que podamos identificarla con este panel Galaxy Dimension que es el que he creado. Imaginaros, pues yo que tengo luego, pues si tengo una instalación con diferentes edificios, pues imaginaros edificio 1, edificio 2, edificio 5, ¿vale? Pues las zonas y los recursos yo los renombraría de alguna manera que rápidamente sepa identificar que ese grupo o ese recurso está en la controladora del edificio 5. Entonces, esto voy a poner Galaxy Dimension 264, grupo A1, por ejemplo. Voy a utilizar esa codificación, en este caso no es tan necesaria, pero bueno, la voy a mostrar con el fin de que veáis luego que si se hace este trabajo por adelantado, pues vamos a tener luego mucha más facilidad a la hora de trabajar, ¿vale? Galaxy Dimension 264, zona 0011 y copio y pego y digo que está en la zona 1001, ¿vale? Para verificar o validar el cambio del nombre, daríamos a esta opción verde de guardar, ¿vale? Con esto ya queda guardado el nombre. Vamos a renombrar también la salida como Galaxy Dimension 264, salida 1001, ¿vale? Valido con el verde y termino de guardar los cambios dando al botón de guardar, ¿vale? Con esta opción, pues ya tendría mi panel dado de alta con las zonas y los recursos renombrados. ¡Gracias!